Autoridades del Triángulo Minero destacan la labor de la mujer en ocasión de celebrarse este 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Los líderes destacaron de igual forma el trabajo realizado por la maestra Alta Hooker y la maestra Leonor Ruiz, quienes desde la Huracán han estado liderando el proceso de la educación superior intercultural. Margarita Molina, secretaria política municipal, destaca que Huracán ha fortalecido el liderazgo de las mujeres al frente de las instituciones en la costa caribe. Para nosotros es enaltecernos, porque en nuestra costa las mujeres, como en todo el mundo y en el país, las mujeres hemos tenido los espacios muy relegados, pero vino la Huracán con un proyecto magnífico para todas las mujeres en estas regiones, la encabezó una mujer y la mayoría de sus directivos también fueron mujeres. Donde en un primer momento recibimos la capacitación previa a una experiencia que ya teníamos, mujeres que estábamos en el magisterio, mujeres que estaban en el Ministerio de Salud, mujeres, la mayoría. Si nosotros vamos a la estadística, vemos que las mujeres que capacitó en la primera generación en Huracán fueron mujeres. Y además de eso se rescató los pueblos indígenas, mujeres de pueblos indígenas que tenemos ahí preparadas por Huracán, por ejemplo, a la juez, a la juez de audiencia para el distrito penal. Tenemos a las compañeras que están en la defensoría pública, las tres son mujeres que se prepararon en Huracán. Nosotros sabemos que la Huracán hizo un esfuerzo por las mujeres. El comisionado mayor, Osvaldo Pérez Hugo, jefe de la Policía Nacional en el Triángulo Minero, Prinza Polca y Mulucucú, sostuvo que la calidad educativa ha sido impulsada por mujeres que al frente de la Huracán han sabido posicionar. Buenas tardes, con mucho amor, con mucho cariño, para las profesionales, Leonor Ruiz Calderón, vicerectora de Huracán, aquí en Las Minas, la profesional Alta Júquer, que es la rectora a nivel de la Costa Caribe, Norte y Sur. El triángulo minero es un estímulo, es un reconocimiento moral por parte de la jefatura del Triángulo Minero, tomando en cuenta la educación, la calidad, la siembra y la cosecha de muchos profesionales para la Costa Caribe, Norte y Sur, que ahora ocupan muchos puestos en las distintas instituciones de gobierno, en el sistema de justicia, en las instituciones locales, son prácticamente la Huracán, vienen a ser la primera universidad que nacieron en la Costa Caribe, Norte y Sur, allá por Bluefield, allá por Bilby, aquí por las minas, y efectivamente eso llena de mucho orgullo a esta prestigiosa institución, Alma Mater, para la Costa Caribe, Norte y Sur, a cargo de estas dos compañeras, Lionel Ruiz Calderón y Alta Júquer. Ahora cuando más aún celebramos y conmemoramos el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y aún más patentizándose con la jornada que se impulsa por parte de nuestro gobierno, mujeres valientes, mujeres al frente, y consideramos esa valentía de organizar y de proyectar y dirigir estas instituciones como la Huracán, prestigiosa, para seguir educando y formando al pueblo y a la comunidad de la Costa Caribe de Nicaragua. El secretario político departamental, Otilio Duarte, dijo que las mujeres han contribuido al desarrollo con calidad en diferentes espacios. Nosotros desde el 1 al 8 de marzo estamos celebrando y conmemorando con mucha alegría, con mucho amor, el Día de la Mujer Nicaragüense, el Día Internacional de la Mujer. Esas mujeres valientes, esas mujeres al frente que se ponen de las diferentes tareas. No podría hablar de dos mujeres, puedo hablar de todas las mujeres de Nicaragua que han salido adelante y están dirigiendo y están contribuyendo al desarrollo de este país en muchas tareas. Tenemos mujeres en educación, mujeres en salud, mujeres en todos los espacios. Recordar que ha sido una restitución de derechos que nuestro buen gobierno, presidió por el comandante Daniel Ortega, la compañía Rosario Murillo, que se ha dado a las mujeres, se les ha restituido el derecho. Y obviamente las mujeres están al frente, en el caso que es la que yo conozco más en el sector minero, pues a la compañera de rectora, Leonor Ruiz, la licenciada Leonor Ruiz, pues esa la conozco desde hace mucho tiempo, es una mujer muy trabajadora, emprendedora. También conozco a la alta Júquer desde Bilwis, pero como ella se mantiene más en el Pacífico, y aquí tengo más contacto con la compañera de Leonor en el caso de Laura Campos, yo creo que sí, han sido una mujer, en el caso de Leonor, que ha estado al frente de la universidad hace rato, tanto antes cuando era el finado, que en paz descanse, el profesor Lee, era la secretaria de la universidad, pues ella asumió esa responsabilidad y creo que lo ha venido, por lo visto, pues, haciendo bien. Por lo tanto, creemos que las mujeres en Nicaragua van adelante, todos los días se están restituyendo derechos. La alcaldesa Onilda Reyes destacó las coordinaciones realizadas con las autoridades de Huracán para el desarrollo en el municipio. Y felicitar, ¿verdad?, en esta ocasión a esa mujer que tenemos allá, como es la Máster, que nos está dirigiendo toda la educación desde Huracán, a las compañeras que están desde las otras direcciones, ¿verdad?, podría decir a la compañera Alta Júquer, que hemos, este gobierno municipal, agradecerle el apoyo que hemos obtenido de ustedes como institución, como universidad. Nosotros, como gobierno municipal, les compartía, ¿verdad?, que dentro de las alianzas nosotros hemos, tenemos, hemos y tenemos una buena relación con la universidad y también nos ha llenado de muchos valores cristianos, socialistas, solidarios, porque hemos logrado esa alianza, ese consenso con estudiantes, la participación de los estudiantes, el apoyo para nuestro gobierno, para el pueblo de Ciuna, con la participación también de las permisologías, ¿verdad?, para nosotros avanzar con nuestros programas, como son la calle de San Pablo, donde Huracán, pues, nos cedió el derecho para lograr ese gran proyecto de empedrado que llevamos hacia, este, ahí el barrio de San Pablo, la pista San Pablo. Y también, este, esa colaboración, ese apoyo que obtuvimos desde el 2013 con compañeros técnicos de la universidad, donde estuvimos acá dos compañeros a tiempo completo y eso nos vino a fortalecer a nosotros en el apoyo de trabajo que tenemos desde este gobierno municipal, desde la alcaldía. Y también, este, el apoyo de la compañera, este, Alta Júquer, donde ella estuvo desde un momento con esa disposición. Agarra la bandera, eh, Alta Júquer, pues. Alta Júquer, eh. Y sucede, ¿verdad?, al, al, al rector, que en paz descanse, ¿verdad?, eh, el ingeniero Lee, eh, Leonor, Leonor, que también es una gran mujer, ¿ves? Entonces, sabemos que esta ha sido una lucha, eh, eh, titánica, ¿verdad?, y que en esta misma lucha, eh, que ha venido desarrollando a Alta, Leonor, y todo ese personal también que está ahí docente, que son mujeres, y lo más hermoso, lo más, lo más primordial, es que la mayoría son mujeres autóctonas. Autóctonas de Ciudad y de la costa Caribe, la mayoría. Y eso nos enorgullece, que nuestra universidad tiene sostenibilidad educativa. ¿Verdad?, que solo la complementamos, pues, con la matrícula y la promoción que se viene haciendo, ¿verdad?, a lo largo de su existencia. Con esto nosotros reafirmamos en este Día Internacional de la Mujer, ¿verdad?, de que sí, aquí nosotros le estamos dando ese espacio, ese lugar, ¿verdad?, y que lo que estamos haciendo es fortalecerlo, ¿verdad?, porque nosotros, si revisamos también en las distintas instituciones, tenemos esa equidad. estamos cumpliendo con este mandato, estamos cumpliendo con la ley, pero sobre todo, ¿verdad?, de que las mujeres, repito, tienen las mismas cualidades, tienen el mismo desarrollo, el derecho al mismo desarrollo hoy día en Nicaragua, igual que los hombres. Y precisamente en estos momentos de la historia, ¿verdad?, que en Nicaragua se ha resaltado enormemente, pues, la participación de la mujer en el gobierno, la participación de la mujer en distintos organismos, en las comunidades, en los barrios, la mujer emprendedora, la mujer que va, ¿verdad?, aportando también a la economía de la familia, a través de todos los programas y proyectos de gobierno que viene desarrollando el modelo cristiano, socialista y solidario en Nicaragua. Entonces, sí destacamos, ¿verdad?, que nuestra universidad huracán, y aquí, pues, agradecemos el ejemplo, el ejemplo vivo, el ejemplo que se ha dado, ¿verdad?, de estas dos mujeres también que han estado rectoreando en la misma lucha del 6%, pues, que es algo que hoy día está patentizado e institucionalizado por nuestro gobierno y que huracán, pues, a través de estas mujeres liderando, han participado en que esto sea efectivo. Entonces, nosotros saludamos mucho a Huracán, a todas las mujeres docentes de Huracán, a las que han trabajado ahí históricamente, ¿verdad?, en la cocina, de afanadora, a la secretaria, a todas las universidades, no desistir, esta universidad vino para quedarse, y quisiéramos que quien sucediera a Alta, quien sucediera a Leonor, también sea una mujer. Gracias.